Viendo juntos Descubre un nuevo mundo, conoce Gualaquiza El ingeniero Patricio Ávila Choco, alcalde de Gualaquiza, presentó la programación de fiestas por los 73 años de cantonización y denominó Gualaquiza como uno de los mejores sitios para vacacionar En una rueda de prensa realizada el día de ayer, miércoles 13 de julio de 2017 en la gobernación de Cuenca, junto con los operadores turísticos del cantón y en compañía de María Ángela León, coordinadora zonal 6 del Ministerio de Turismo Nuestra autoridad dio a conocer que Gualaquiza, perla de la Amazonía, celebra un año más de cantonización La celebración busca rescatar y resaltar el patrimonio material e inmaterial con eventos culturales tradicionales de la zona que son una muestra de la riqueza turística de este rincón amazónico ecuatoriano El gobierno autónomo descentralizado de Gualaquiza tiene preparado varios eventos artísticos, musicales, populares, deportivos y gastronómicos que permitirán a los turistas compartir y ser parte de la celebración con una carga cultural desbordante Las festividades de Gualaquiza iniciarán el 28 de julio y se extenderán hasta el 16 de agosto En este acto importante para los gualaquisenses, que tiene como finalidad dar a conocer a la ciudadanía del austro-ecuatoriano las maravillas turísticas de Gualaquiza La primera autoridad del cantón denominó Gualaquiza como uno de los mejores sitios para vacacionar por contar con diversos atractivos que lo convierten en un destino turístico muy completo y seductor Su biodiversidad y la presencia de comunidades shuar son temas claves La presencia de los emprendedores de Gualaquiza dieron mayor realce al evento El ingeniero Edwin López, representante de Rayuana, Blanca Ordóñez, propietaria de la empresa Mills Brewing Company Adrián Chirac y Maribel Gimpiquit, del Centro Shore Cayamás y Pablo Sánchez, en representación de los servidores turísticos agradecieron al ingeniero Patricio Avila Choco el utilizar todos los medios posibles para promocionar turísticamente a Gualaquiza Que todos los caminos de este mes de agosto conduzcan a Gualaquiza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!